Hola, bueno, quiero doblar una escena de disonancias y creo que puede quedar mucho mejor. ¿Qué os parece la idea? No de cualquier persona, mambo a ser, sino el de su padre. No de cualquier persona, mambo a ser, sino el de vuestro padre. Aquí la tiene, Eliane de Ferro, para servir a decir. Aquí la tenéis, Eliane de Ferro, para servir a Mesías. Confío en vos. Lo conseguiréis. Confío en vos. Lo conseguiréis.